Ojo a la noticia que llega desde Qatar sobre Messi que ha sorprendido a todos Y también veremos otra revelación sobre Leo Messi que te va a sorprender Bueno vamos con dos noticias de Leo Messi, la primera llega desde Qatar sorprendente Y es que la Universidad de Qatar honrará a Leo Messi al convertir la habitación del hotel que usó durante el Mundial en un museo Por tanto los huéspedes no podrán reservar esta suite que es la B201 Ya que las pertenencias del capitán de la selección argentina permanecerán allí intactas Y dice así el comunicado, la habitación del jugador de la selección argentina Lionel Messi permanecerá sin cambios Y estará disponible solo para ser visitada y no para su estadía Así lo dijo Idmi al Idmi, directora de comunicaciones y relaciones públicas de la Universidad de Qatar Al periódico qatarí Arc Shark Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet de ESPN en el que se hacen eco de esta noticia Y aquí podéis ver la suite con este mural en la pared va a ser un museo y no se va a poder usar como habitación Vamos ahora a hablar de un nuevo documental sobre el Barcelona que reveló una tensa conversación Entre un grupo de jugadores, entre los que estaba Leo Messi y el entrenador por entonces, el cantabro Quique Setién Y es que según revelaron en FC Barcelona una nueva era, como decimos una serie documental de hasta 5 capítulos El entonces entrenador del equipo se enojó bastante porque Messi y los defensores del FC Barcelona Gerard Piqué y Jordi Alba salieron tarde al campo de entrenamiento Y les dijo lo siguiente Quique Setién Siempre hay que esperaros a vosotros o no Expresó, como decimos, en caliente A Leo Geri y a mí a veces Pero a partir de ahora ya no Se acabó ya Así fue la respuesta de Jordi Alba Tratando de llevar un poco la calma A ese tenso cruce de palabras Y es que recordemos que en noviembre del año 2020 el propio Quique Setién dio una entrevista tras ser destituido del Barcelona Y apuntó directamente contra la pulga diciendo es difícil de gestionar Y que a pesar de que no habla mucho, hace saber lo que quiere Luego de su pobre paso por el Barça, el técnico En una entrevista con Vicente del Bosque para el diario El País Dijo lo siguiente Messi es difícil de gestionar Pero quién soy yo para cambiarlo Agregando lo siguiente Hay otra faceta que no es la de jugador Y es más complicada de gestionar Mucho más Algo inherente a muchos deportistas Ves cosas que no te esperas Esas fueron las revelaciones por entonces de Setién Podéis dejarnos vuestra opinión en los comentarios